El stand de Brugal. Sí, 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 ahora sí. Pero he visto todo tipo de conversaciones. Uno mira al final. Y qué bonita es la vida por... ¡A Dios, la luna que sale por ahí detrás! ¡Madre mía! Poneros cómodos, ¿eh? Veía vuestras conversaciones. Un par de ellos estaba ahí discutiendo, ¿eh? ¿Cómo podemos, de repente, en lo más pequeño, particular, a veces hacer una guerra de nosotros mismos? Ahí perdemos nuestras uniones y... o lo que nos... de una manera... monérica nos une. Ah, voy a ponerme a hacer el rollo ya. Que nos cabreamos, que te cagas. Lo que no puede ser que en masa a veces nos... nos busquemos los defectos. Voy a cantar una canción que tiene que ver con todo lo que he visto en Brugal. Con Brugal en su día también, ¿eh? Mi manager me va a dar por decir esto, pero no tengo ningún contrato con Brugal. De hecho, lo tengo con Barceló 500. Con ritmo exprimido. Qué época aquella, ¿eh? Tengo 40 tacos ya, ¿eh? Bueno, perdón, Brugal. Eh... Disfruten... Oye, me estoy diciendo un veriginal. Es que yo no salgo de esta cantera sin picar un poquito de piedra, ¿eh? Así que me caiga algo en lo alto. Este... Anda... Una vez... Corre donde quieras ir... Anda... ¿Qué te espera el porvenir? Vuela... Que los fines están vivos... Mi canto está conmigo... No tengo soledad... También tengo soledad... Amigo... Esta es la sombra gris de otra montaña, Mediado sin permiso de otro río Alimentando al mosto de la tarea Laica, la barriota Que viene a tu país a profanar Que empieza la ciudad sin su permiso Mira que bonobosa, eh, mira bonobosa Y sacaré tus cosas de la calle Si es posible Que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos No olvidaron que el nombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Que tengo de frontera un año No me preguntes, ¿para qué he vendido? 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 Si es posible a la sugera que yo soy el hombre más rico del mundo Viviendo de tus abrazos, olvidando que no tendrás más tu nombre Si tus manos son mi bandera, yo tengo de frontera una canción Si es posible a la sugera que yo soy el hombre más rico del mundo Viviendo de tus abrazos, olvidando que no tendrás más tu nombre Si tus manos son mi bandera, yo tengo de frontera una canción Una canción Una canción Una canción Una canción